Vamos, Meri, vamos. Bueno, ustedes que me preguntaban cómo va lo de Gran Hermano, la echaron a Coti, eliminaron a Coti. No, 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 no era para Rojas. ¿Cómo sigue esto? No, sigue, hay gente todavía dentro de la casa, ¿eh? De hecho, habían entrado dos participantes nuevos, ¿se acuerdan el número? El parrillero Ariel. Ah, el parrillero Ariel. Hay goma con el parrillero, hay muchos problemas con el parrillero. Yo no veo el Gran Hermano, pero ¿el parrillero es gordo? Sí. Porque si no es gordo, un parrillero es que malo ronca. Gordo y ronca. Mirá, Walter, cómo sigue Gran Hermano. Bien Walter, ¿eh? Bien Walter ahí, ¿eh? Bueno, el tema es que no solo ronca, hace otras cosas. ¿Ronca por todos lados? No, 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 qué desagradable. No, igual es bastante desagradable. No, ahí está, Ariel está roncando. No. ¿En estéreo? Sí, tremendo. Cuestión que ya hay muchos problemas entre Ariel y Alfa. Alfa, el señor... Sí, el Etaniel. Son dos machos alfa. Exactamente. Bueno, el problema es que ahora parece que Ariel tiene la costumbre de desnudarse en el patio. Es necesario. Para secarse en sus partes íntimas cuando sale de la pileta. Generalmente la gente se baña desnuda, ¿no? No, pero en una pileta. No, no, en una pileta no. Es otra cosa. Donde estás compartiendo con otras personas que encima no tienen confianza. Porque sale de la pileta y se desaguda. Se saca el traje de baño y lo peor... Y sale al aire esto. Me pongo en bola y salgo a caminar por Buenos Aires. Tal cual. Bueno, el tema es que lo venía haciendo pero no había pruebas porque no se había visto en cámara. Bueno, ahora finalmente se vio. ¿Hay pruebas? Se vio, se vio, fue transmitido por las cámaras y bueno, quedó en evidencia que hace esto, que alfa le molesta mucho. Pero a ver, no es exactamente verlo desnudo lo que le molesta. Lo que le molesta es que así desnudo el señor apoya toda su humanidad en un sillón que después usan todos. Pero no está limpio. Está limpio, claro. Pero no importa. Igual daba un poco de asquito. ¿Vos te sentarías en un lugar donde se sentó un señor primero que estaba desnudo? Sí. ¿Sí? Bueno, está para... Si está bañadito, sí. Pero es que no sabemos si está bañadito. ¿Usted fue a algún campo nudista alguna vez, doctor Connuyo? Sí. ¿Vio que un campo nudista es un lugar donde uno camina y camina y no ve una sola cara? Lo que dice alfa, no lo puedo ni reproducir. No, no, no. Me da vergüenza a mí, imagínense lo que dice. Le daba por las... Que el señor quedó en el sillón que apoyó los últimos y el culo en el sillón y se sentó, se sacó el short y se quedó ahí en el sillón. Y yo... Esto salió al aire. Qué asco, dijo alfa. Sí, sí. Qué asco. Es una cuestión de convivencia. Estás así en vos, en una silla, que después usan todos. No me gusta usarla, dijo alfa. A mí tampoco me gusta. Estamos con alfa, ¿eh? Y la pileta también. Salvo que tenga mucho cloro. Y bueno, pero la pileta... Sí, sí, sí. Claro, hay mucho hongo. Hay que meterse, pues. Claro. No, pero pará, pará. La pileta se mete con la malla y después se la saca para secarse. Claro, después se la saca para secarse. Pero bueno. Yo no lo hago. Igual. ¿En qué terminó la televisión? Si tenés hongo, por más que te pongan la malla, los hongos. Sí, 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 sí. Bueno, en Twitter dicen que ya es hora de que le llamen la atención a Ariel, que puede entrar a cambiarse y a secarse las partes al baño, que puede entrar a la habitación... Un exhibicionista. Sí, claro. El Apple quiere llamar la atención y quiere quedarse en la casa de gran hermano. Pero todos dicen que es un asco y algunos llegaron incluso a hablar de acoso sexual. Y a ver, si hay chicas ahí, el tipo queda desnudo. No da. La verdad, no da. No, no, no. No da, es que eso sería ocaso. Y aparte es desagradable. Así, ¿no? Es desagradable. Bueno, ten cuidado que te van a echar en cualquier momento, Ariel. Sí, sí. Y además volvieron a pelearse Alfa y Ariel por lo que nos dice nuestro compañero Walter, especialista en política de este programa, que ronca mucho Ariel. Entonces, como duerme en la misma habitación, no lo deja dormir a Alfa. Y Alfa dice, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? En un momento, ya cuando harto de no poder dormir, dice que hace nueve días que no duerme. Desde que entró Ariel a la casa, no está pudiendo dormir. Entonces, ¿qué hizo? Le arrojó almohadones. Durante la noche, al escucharlo roncar, le empezó a tirar almohadonazos para que pare de roncar. Y bueno, parece que esto, los almohadonazos no infringen el reglamento de la convivencia. Y bueno, no, no sería una agresión, no sería considerado una agresión. Pero vería que se ponía la terapia posicional, que es ponerse la pelota de tenis atrás cosida en la camiseta, para que duerma de costado. Si duermes de costado, ronca menos. Bueno, claro, dormís boca arriba y roncas más. Roncas más, dormís boca arriba, porque se colapsa el paladar blando y entonces ahí roncas más. ¿Y boca abajo? Boca abajo no roncas tanto. La peor posición es boca arriba. Sigue boca abajo y después lo mejor es de costado. Yo, por ejemplo, soy un tipo que en la cama no tiene límites. ¿No? Me caigo entre tres y cuatro veces por noche. Bueno, y Alfa, la verdad, dijo, reconocido, dijo, no se los voy a negar, me desperté medio caliente. Y bueno, le tiró el almohadonazo y dice que en cualquier momento se lo lleva puesto. No sé qué habrá querido decir. Tranquilo, Alfa. No podía, hace nueve días que no duerme, Rolo, ¿sás lo que debe ser? A mí me lo decís. ¿Y vos por qué no dormís? ¿Quién te ronca, vos? Nadie, pero no tengo sueño. ¿No tienes sueño? Bueno, y si no tenés sueño, no duermas, qué sé yo. No hay problema, pero él tiene sueño, ese es el problema. Exactamente. Alfa tiene sueño, chicos. Pobre Alfa. Bueno, vamos a otro tema. Yo soy Alfa. ¿Qué pasó? Otro tema. ¿Ustedes querían saber cuántos romances tuvo Guillermina Valdés después de su separación con Tinelli? Lo que pasa que le preguntaba a Walter y a... Hoy estábamos charlando. Sí, sí, claro. Bueno, la gran duda en los mercados. Ella está en Mar del Plata haciendo teatro, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, y sí, como mucha gente, hay teatro, ya empezó, estamos en plena temporada, Robert. Claro. Y le preguntaron, Ángel Debrito, y los periodistas de espectáculos son terribles, y le dijo, ¿andarás barriendo con todos los pendex surfers de Mar del Plata, no? Dice, ¿estás arrasando con los tipos o estás tranqui? Le pregunto así, sin anestesia. ¿Y? Y dice que a Andrea Tawada le comentaron de uno que está en Mar del Plata y que se llama Marcelo también y que es empresario. Mirá, yo no soy, ¿eh? Nunca. No, Marcelo. Un verdulero, un verdulero, un carnicero. Un monotributivo. Bueno, puede ser un empresario de la verdura, Rolo, ¿por qué no? Un verdulero, en definitiva, que es un comerciante, un empresario, depende de la magnitud del negocio, ¿no? Y no, ella dijo que no, que no está enamorada, que no está, ah, porque le dice, ¿te retiraste de la vida amorosa desde que te separaste? Epa. Y dijo, no me retiré, chicos, solo que no llega el amor, ¿qué quieren que haga? No es fácil, y menos para una diosa como Guillermina Valdés. Está reíble. Es verdad, es verdad. Entonces, le preguntaron, fueron más al hueso todavía, ¿no estuviste con nadie estos ocho meses? Nadie, ni un besito, ni una salidita. Mirá cómo bajás la mirada, le dijo Ángel de Brito. Y ella dijo, no, bueno, un besito sí, ¿cómo no me voy a dar un besito con alguien si soy cariñosa? ¡Ah! Y dicen, me piropean mucho los jóvenes. Bueno, pero una cosa es ser cariñosa y otra cosa es un beso. ¿Ningún cantante estuvo? ¿Cantante? Tené información acá, ¿no? ¡Epa! Tenés información. Apretemos a Marcelo. Confesa. ¿Cantante internacional? Ah, no, cuando vino Colple y decís. ¡Ah! Vos lo dijiste, ¿eh? No, no, era la pasión de... ¿Con la novia, Chris Martin? No, después vino la novia, ¿eh? Después vino. La novia vino corriendo. Ese sí que arrasó con todo. No lo comprometo. En fin. Qué lindo. La verdad, si no hubiera dado bola, capaz que... Sí, claro. ¿Está fuerte? Reconsidero el retiro, sí. ¿Está fuerte, Mery? Muy fuerte, sí. ¿Como televisor de geriátrico? Sí, re, re. Aparte es muy carismático, muy simpático, ¿no? No, Willy, vos fuiste a ver, vos también. Hasta vos te gusta. Ídolo, ídolo. Sí, Cris. ¿Ah, sí? Sí, sí. Si te da bola, Cris. Vos también. Mayune, García. Vas a ver que está para darle todo el... Bueno, otra noticia que tiene que ver con la escaloneta. Ajá. Tenemos varias de la escuela. Tenemos un ingreso al mundo de las farándulas. ¿Ah, sí? Anda preparándote, Mauro. Lautaro Martínez va a ser papá de nuevo. ¡Ah! ¡Epa! Con su esposa Agustina Gandolfo anunciaron que van a ser papás por segunda vez. ¡Qué lindo! Sí, 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 sí. ¿Tenía ahí? Sí, sí. Ahí tuvo puntería. Muy bien. Ahí tuvo puntería. Ahí la metió. Ahí la metió. Ahí no la clavó. Podrías haber tenido la misma puntería cuando pateabas al arco, Lautaro. Fue autocrítico. Él dijo que no había sido muy buen mundial. Exactamente. Pero el penal que tenía que meter lo metió. Controlando. Sí, es cierto. Menos mal. Menos mal. Por favor. No, ellos ya tienen una hija que se llama Nina. Nina. Y ahora está de tres meses ella. O sea que, a ver, Marcelo, calculemos. Sí. Tres meses atrás, diciembre, noviembre. Antes de viajar a la Copa del Mundo. Ah. La despedí. La despedí. Ah, fue antes. Y en Italia se ve. Porque ellos, ¿cuándo se concentraron? Fue la última vez que nos... Estamos calculando fecha. Estamos buscando rollo, María. No, no. Una semana antes empezaron a llegar. Es necesario sacar esta cuenta. Diez días antes, una semana, jugaron las ligas europeas. O sea que dan los números. Sí, sí, sí. Dan los números. Bueno. ¿Es necesario sacar esta cuenta? Y no. Sí, María. El último gol que hizo. Menos mal que dan los números. Sí. Imagínate. Claro. Dan los números, dan los números. Bueno. Y hay uno de los hermanos... Este vamos a darle ingreso al mundo de la farándula porque ya sé que va a entrar. Sé que va a entrar. Uno de los hermanos mellizos de Enzo Fernández quiere ser famoso. Son tan iguales que no sabés cuál es el mellizo. Pacha. Hay uno que se llama Gonzalo. Sí. Que quiere entrar a Gran Hermano. Así que les avisamos, producción de Gran Hermano, les avisamos, Santiago del Moro. Un saludo. Gonzalo Fernández, hermano de Enzo, quiere entrar a Gran Hermano. De ninguna manera. Qué bárbaro. Que no, no. Va a entrar a Gran Hermano, Rolón. Pará, pará, pará. Va a entrar a Gran Hermano. ¿Enzo sabrá esto? No sé, pero... No sé, Marcelo. No sé, diría Eduardo. Pero va a entrar. A ver, ¿qué dudas tienen ustedes que siendo el hermano de Enzo Fernández, entre a Gran Hermano? Si no entra ahora, no entra más. Claro. Es el momento. Es el momento. Porque no sé el qué condiciones es entrar para entrar a Gran Hermano. Pero solo hablar de su hermano Enzo... Si era el hermano del jugador más caro de la historia del fútbol argentino. Le garpa, ¿no? Los que están adentro, muchas condiciones. Pero bueno. No, por eso. Eso era un poco zarpado. De ninguna manera voy a permitir... Que entre al mundo de la farándula o a Gran Hermano. Por Tamara Paganini. Ah, bueno. Por Santiago Almeida. Sí, sí. Por Silvia, Silvina Luna. Sí. Todos los de Gran Hermano. Por Osito. Osito. ¿Se acuerdan? Por Gustavo Contis. Por la diosa de Jimena Capristo. ¿Cómo te acordás de todo, Rolo? Por Gastón Traseguet. Qué memoria. Por Cristian U. Cristian U también salió de ahí. U. Por Francisco Delgado. Francisco Delgado, ¿te acordás? Por Marianela Mirra. También. ¿Cuántos nombres? Por Viviana Colmenero. Le mando un saludo. Cuántas celebridades. Una grande. Pero va a entrar, Rolo. Va a entrar. Y antes de que entre... Y acuérdense que fue primicia del resumen. Sí. Gonzalo Fernández ingresa al mundo de la farándula. Bienvenido, Gonzalo Fernández, al mundo de la farándula. Ya lo veremos ingresa. ¿Se tiene el pelo también? ¿Se tiene el pelo? No sé, hará lo que sea necesario. Él quiere ser famoso y va a hacerlo. ¿Quiere ser famoso como el gran hermano? Claro, exactamente. Ahí está. Ahí está. Bueno, hay novedades de Wanda Nara, Elegante y Mauro Icardi. Qué trío ese, ¿eh? Sí. Ella está en Punta del Este con sus hijos. Obviamente con sus cinco hijos es. Ella está donde tiene que estar. Este es el momento de estar en Punta del Este. Ella está en Punta del Este. Y, bueno, le volvieron a preguntar por Elegante y ya medio como que está diciendo que basta. Basta de Elegante. No hay nada, nada que ver. Es súper amigo y tenemos una muy buena relación. Divina. Dice, no me gustaría por ahora volver a enamorarme. Estuve muchos años casada. Prefiero estar sola. Pero después, como Mauro Icardi le dedicó un posteo muy lindo, que gracias al 2022 que se va y el 2023 por traerlo. ¿Pero nadie le avisó a este pibe? Sí, pero no sé, Rolo, porque ahora dice, gracias por darme una mujer tan bella. Avísenle. ¿De quién apoye, Rudo? Una hermosa mujer. Y entonces le preguntaron a Wanda qué opinaba de esto. Y dice que siempre es lindo que te dediquen palabras así, de amor. Que siempre son bien recibidas y que el tiempo dirá, dijo. Vamos bien. Dejó la puerta abierta. Vamos despacio y dejó la puerta abierta para una reconciliación. Por eso es que le dio un amigo, che, me dijo tu mujer que se separaron por falta de diálogo. Mirá, a mí no me dijo nada ella. Bueno, y los que se separaron, no por falta de diálogo, sino por peleas por los seguidores de Instagram, fueron Tomás Holder con su novia, ¿se acuerdan? Sí, yo les conté con Paula Balvin. ¿Que se llevó los seguidores? Se llevó 50.000 seguidores. No se hace eso. No, no se hace eso. No, no, no. Eso es grave. Y encima después lo destrozó, le dijo que era un pobre pibe y demás. Bueno, el pobre pibe también está en Punta del Este. Pobre pibe, ¿no? Como tiene que estar, una estrella como él tiene que estar en Punta del Este. Y ya se lo vio con una nueva señorita. Mirá, bravos. No ha perdido el tiempo. No ha perdido el tiempo. Es una modelo. Se llama Camila Mayo. Camila Mayo. Sí, Mayo. Pero no con Y, sino con Elgie. Camila Mayo. Es modelo. No le vamos a dar todavía el ingreso al mundo de la farándula porque no apareció en ningún lado. Solamente con él en Punta del Este. Y porque solamente tiene 20.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Nada. Así que por ahora no califica, pero seguramente va a empezar a subir en seguidores prontito. Porque ya publicaron la foto de los dos en la playa, en un bar, en una story. Tomás la etiquetó y le puso un corazón. Ah, qué lindo. Y sí, y ella le agregó una carita, un emoji de enamorada. ¿Viste el de que tiene los ojitos de corazón? ¿Ah, sí? ¿Y ese rollo? ¿Vos lo usás, ese emoji? No. 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 Bueno, por eso te va mal. Con usarlo, ¿no? Así me va, ¿no? ¿Vos, doctor, usás el de corazón, los ojos de corazón? Sí, por supuesto. Por supuesto, claro. Qué tiempo. Bueno. Otro tema es el de Camila Holmes. ¿Qué pasó con Camila Holmes? También en Punta del Este. También en Punta del Este. La grieta. Que tuvimos nuestra topo ahí. Sí. También haciendo bolonqui en Punta del Este. La grieta que se formó en los veraneantes de Punta del Este, los que están a favor de Camila Holmes y los que están a favor de Tini. Mirá. Bueno, parece que Tini piensa bajar el perfil y el nivel de agresión, ¿eh? Ah, mirá. Sí, sí, dice que no quiere profundizar. No, ¿qué es el nivel de agresión, Tini? No, no. No quiero seguir intoxicando todo, dijo Tini. Mirá. Porque además se sumó lo de don Holmes, don Horacio Holmes. Ah, bueno. Lo que le dijo a De Paul. ¿Qué le dijo? A ver si Marcelo puede aportar alguna información más acá. Porque él le... ¿Esto fue después de la denuncia que presentó De Paul? No, antes de la denuncia. Ah, antes. Le dijo, me tenés podrido, hijo de... ¡Eh! Yo voy a ser el que va a ir a hablar a los medios de las fechas, le dijo. Tomá. Voy a hablar de toda la plata que me robabas de mi casa cuando vivía en Puerto Madero, que le robabas a Liliana, que le robabas a Camila todos los ahorros. Mirá. Eso voy a hablar, no sé qué, no sé cuánto, una serie de... ¿Cómo que le robaba Rodrigo De Paul, un campeón del mundo, le robaba plata? No es nada más que terminó el Mundial. Sí. Claro. Salvo que esto haya pasado... Ellos vivían en Puerto Madero antes que De Paul viaje a Europa. Habría que averiguar eso, ¿no? El señor estuvo preso, ¿no? Claro, por eso. Pedazo de bobo. ¡Eh! Bolu, no te das cuenta que sos un loji. Faltaba que le digan, anda pa' allá, bobo. Anda, anda pa' allá, bobo. Y le dijo, ya vas a conocer a Horacio Holmes. A la pelota. Y bueno, Rodrigo expresó en el expediente, en la denuncia, que se sintió amedrentado por los mensajes del señor Holmes. Pate en directa, ¿no? Y don Horacio Holmes dijo, me tiene su incuidado lo que diga ese pibe. Mirá. Bueno, tengan cuidado con lo que dicen porque después se terminan reconciliando. Así que... Entre marcar a Mbappé y marcarlo a Holmes. Sí. Es más brujo. No sé, ¿eh? No sé qué es más peligroso. Es verdad que cuando llegó al Atlético de Madrid, la hinchada del Atlético a favor de la mujer de... De Camila Holmes. De Camila. ¿No fue bien recibido? Dicho sea de paso, un paréntesis al tema de Paul. En Madrid están pensando que si llega a haber una oferta en el mercado de invierno, lo quieren vender porque... Pero primero que no rindigo. Tanto en el Atlético y además los últimos antecedentes... Lo tiene un poco cansado al Cholo, ¿no? Al Cholo no lo quiere. No, no es que no lo quiere. Él argumentó una cosa después de la gira de Estados Unidos, que se tenía que venir unos días aquí a la Argentina por un tema de salud del padre y aparecieron posteos en Nueva York con Tini. Y si hay un técnico que no tolere eso, Simeone. Qué grande el Cholo. Totalmente. Bueno, y la última tiene que ver con Shakira y Antonella Rocuzzo. ¿Qué pasó? Bueno, Shakira había posteado a fin de año esta frase. Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Mirá. Aunque alguien nos haya traicionado, hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguirse valorando. Porque hay gente buena. Y hay más gente buena que indecente. Es verdad. Más gente empática que indolente, escribió. Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado. Hay una inclinación hacia la filosofía últimamente. Ella es autora de canciones. Esto se lo tiró a Piqué, ¿no? Obviamente, todo para Piqué. Nuestras lágrimas no son un desperdicio. Riegan el suelo donde nacerá el futuro. Y nos hacen más humanos para que en medio del desamor se pueda seguir amando. Es una artista. Y la apoyó a Antonella Ropuz. ¿Ah, sí? Sí, le puso un te felicito por lo que había escrito. Así que apoyo inesperado de la mujer de Messi a Shakira en este momento. Qué lindo. No hay nada relacionado al cumple de Rolo anoche, ¿no? Ah, el ala izquierda de este programa fue anoche a festejar el cumpleaños de Rolo Villar. Hoy vinieron sin dormir. Queremos saber qué ocurrió en el transcurso de esas horas. De las nueve de la noche hasta las dos de la mañana me acuerdo. Yo no hago comentarios. No, no, pero no. Cruzamos columna número uno, Rolo. Nos cruzamos con Susana Jiménez. Nos cruzamos con Susana Jiménez. No, ustedes no se pueden haber cruzado con Susana Jiménez. ¿En serio? Estaba ayer en un restaurante y venía callado. Estaba Susana, la número uno. Vino a Buenos Aires. Podemos decir que nos invitó a salir. ¿A salir del lugar? A salir del restaurante. A dejar el restaurante. Pero ¿cómo Susana no está en Punta del Este ahora, chico? No, vino por un día, creo que venía. Vino por un día, estaba con la mujer de Hugo Sofovich. Exactamente. La mesa al lado nuestro. Al lado nuestro. ¿Se quedó a comer o...? ¿Viste cómo me miraba Susana? Terrible, ¿eh? Te clavó las altas. Y díganle que Rolo está solo. Te saludo por el cumpleaños, Rolo. Recordamos la frase. Lo que mata no es el cigarrillo, sino el cenicero. Reviralta. Ay, ay, ay. Bueno, mejor cerramos esto. Aficionado.